Sin miedo a nada ni corazón para nadie El pecho latiendo lento me quedo sin aire El cuarto está solo pero yo estoy viendo a alguien Una flaca que me invita dice que al último baile Dije cae, le toas como que no me ves Apenas pegamos tres y dejamos de ser pobreza El Renko mandó un mensaje, tres millones este mes Se escala el puto edificio sin seguridad ni a veces La vida nos dura menos todos buscando salida Ya son más frecuentes esos de las despedidas Más fotitos al altar, más amigos que llorar Dicen que la vida es perra y no la dejaré latrar Márcame, sabes que voy a saltar Estoy bendecido con el canto, ya no hay que saltar Ni maniobrar en una curva con velocidad Le llamo mi vida entera a lo que tú le llamas rap Bongo y clap, en mi templo mami todo me lo da Por eso mejor calmado no nos lleguen muy acá Que si se sienten mal vibre Gustavo saca una casa Saben que la tatamuda no sabe dejar de hablar No, 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 no ¡Gracias!